Bueno, la electricidad es un flujo de electrones, ¿vale? Y la electricidad lo que da es energía a una cosa que se llama resistencia Esto es un generador de corriente, un ensufe, algo tan ensufe o no ensufe Y luego tienes un... ¿Cómo pone usted la resistencia? Con cuadritos Lo que gasta Una bombilla Bueno, pues estos cuadrados son resistencia Resisten al paso de la electricidad, gastan electricidad Entonces, yo veo esto del siguiente modo Yo veo aquí que salen electrones, veo como si fuera agua que va pasando por aquí Y aquí hay un agujero, y por aquí se gasta el agua, ¿vale? Con lo cual aquí ya no hay nada Bueno, pues la pila, pila, ensufe... Es un voltaje ¿Vale? Y se mide en voltios Cuanto más voltaje hay, significa que sale más agua por aquí En realidad son electrones La resistencia La resistencia Se mide en ohmios Y es, cuanto más resistencia tiene, más gasto ¿Vale? Y luego la flechita esta es la intensidad Cuanto más voltaje hay, más intensidad hay Entonces hay una fórmula que es Que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia A ver, te lo tienes que estragar, eso va así ¿Vale? La intensidad no te he puesto Se mide en amperios Entonces hay un triangulito Que no sé si te lo han encendido alguna vez Que es este ¿Te suena o no? ¿El qué? ¿Quién es una cerda? ¿Qué ha visto ese? El que pasa es que la trifuerza, esta como tú llames Puede sacar las tres fórmulas El voltaje, la intensidad por la resistencia Este es todo lo que está en línea ¿Vale? Luego la intensidad Es el voltaje partido de la resistencia O sea, este que está aquí es este que está arriba Partido de este que está abajo Y la resistencia es el voltaje partido de la intensidad ¿Vale? Saliendo del teatro Es una de tiempo introducida por un gerundio ¿De tiempo? De tiempo Yo diría cuando salieron del teatro Yo diría cuando salieron del teatro Un aparato Un aparato Una bombilla Una nevera Lo que sea Que tiene una resistencia de 30 ohm Entonces la intensidad de la intensidad La intensidad que recorre el circuito es 0,33 Amperios ¿Vale? Pero si te pusieras esto sería demasiado fácil ¿Vale? Los amperios Es la intensidad ¿No? ¿Vale? 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 Le van a poner? Usted lo enseña a sumar Hay dos tipos de circuitos Circuitos en serie Y circuitos en paralelo Que es como coloques tú los aparatos Entonces tú colocas Dos aparatos en serie Uno seguido de otro Pones un voltaje Y una resistencia a uno Y una resistencia a dos Vamos a ponerle A y B Entonces cuando dos resistencias Están en serie La suma De las dos La resistencia total Es la resistencia A Más la resistencia B Entonces vamos a ponerle Que yo tengo un voltaje de Veinte voltios Y tengo aquí una resistencia De tres ohmios Y otra de siete ohmios ¿Vale? Entonces yo puedo dibujar Este circuito Como si fuera un circuito Que tiene La misma pila Que son veinte voltios Y una resistencia total De diez ohmios ¿Vale? Entonces ¿Cuál es la intensidad Que recorre esta Este circuito? Pues el voltaje Partido de resistencia Dos amperios Pero No solo te van a pedir Eso te van a pedir Que es lo más importante La Eso ya lo hemos calculado aquí Diez Diferencia de potencial En cada resistencia En cada resistencia ¿Qué hacemos? Pues la diferencia de potencial En A Va a ser la intensidad Por la resistencia Y la diferencia De potencial En B En la intensidad Por la resistencia Si la intensidad Si la intensidad Que recorre el circuito Es la misma Pero aquí se gasta Un caso Y aquí se gasta Otro caso El caso es que esto Tiene que alimentar Los dos aparatos Entonces ¿Cuánto cae el potencial En A? Pues cae 3 2 Por 3 6 volt ¿Cuánto cae el potencial En B? 2 Por 7 14 Si te fijas Cuanto más resistencia Tiene un aparato Más tira Del alto ¿Vale? De modo que al final La suma de los dos ¿Cuánto va a ser? 20 Y esto lo voy a hacer Con 2 Con 3 Con 4 Lo que quiero Que me haga para mañana ¿Eh? Me da igual Hace este circuito Con distintos valores Oso y 2 4 y 6 5 y 5 ¿Vale?